Ustedes se van a sorprender, pero hay varios relatos sobre la Batalla de Carabobo. Uno, el que hizo José Antonio Páez. Otro, el que hizo Rafael María Varal. Otro, el que hizo Eduardo Blanco, en Venezuela Heroica. ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Qué explica cada uno de los relatos? ¿Cuál es el momento histórico en el que se escribe cada uno de ellos? ¿Qué es lo que le interesa destacar a cada quien? Eso es parte del debate que necesitamos hacer sobre la Batalla de Carabobo. Entender que no hay versiones únicas, sino muchas miradas. Léanselos, piénsenlos y saquen una conclusión.